¿Pueden ver la página que les gusta, no, muchachos? No, no sé, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ok, great, so now what are you going to do in this moment, I'm going to read one part, because now from here on, from now on, we are going to come, we are going to press it continues with, you know, with the hour, so in this case it says something, so Tracy and Give me a second, so Tracy and Eric are calling friends in different parts of the world, listen, what time is said in these countries, what does it mean in Spanish? What does it mean in Spanish? What does it mean in Spanish? ¿Qué significa toda esa frase que está acá? La idea es un hilo también con el presente continuo que hemos visto antes. Call, llamar, calling, llamando. Tracy, pues son los nombres. ¿Qué dice toda esa frase? Entonces, Tracy y Eric están llamando a diferentes partes del mundo. Ok, Tracy y Eric están llamando amigos en diferentes partes del mundo. Escucha, ¿qué hora es en estas ciudades? Listen, what time is it in these cities? So now, what are you going to do? I'm going to play the audio, and you're going to write what time is it in Bangkok, what time is it in London, in Tokyo. So if you have a notebook, if you have your cell phone, or your computer, you can do whatever you want. Rápidamente va a colocar el audio, y en el audio va a estar diciendo, ¿qué hora es en Vancouver? ¿Qué hora es en Bangkok? En London. Y ustedes van a colocar ahí, ¿cuál es la otra? ¿Listo? A ver, a ver. ¿Qué hora es en Vancouver? ¿Qué hora es en Vancouver? ¿Qué hora es en Vancouver? Si no, bueno. Si no, bueno. Si no, me voy a tocar dejar ahí la parte, la parte de audios la dejamos ahí, entonces, espérenme. Cuando hacemos presencial, más bien trabajamos esa parte de escucha y las otras partes ahí. Quería también que viéramos el review de la parte del otro tema, pero bueno, hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes dudas? ¿Tienes preguntas? ¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas? ¿ yol? Tienes dudas. Pas Si. Pas, yeah. Pas, what? La hora es cuestión de estar practicando Y forma fácil, easy way 8-7-23 22 Yeah, that's good Forma difícil, forma larga Y aquí en ambas podemos colocar Bueno, ya saben de PM o AM That's all Now guys, there is one Alguien que aquí me traduce Eso que les voy a decir So, there in the first level We learn a lot of topics We learn the personal presentation I mean, my name is I am from Tatatam We learn the verb to be I am tall, I am short, I am fat We learn the prepositions of place In, on, under We learn, what is this? It is a cell phone But we learn a topic Which is the most important topic In the first level And this is the present continuous The main topic is the present continuous I mean, you can forget the personal presentation You can forget many things But the person The present continuous Is the most important Alright? So, in this moment We are going to do a review Of the present continuous What did you learn About the things that I just said? ¿Qué me entendieron más o menos De lo que les acabo de decir? Ah, que presente continuo Es muy importante Un repaso sobre eso Y sobre los temas que hemos visto Exacto Bueno, les decía que Sí, la primera parte fue que Hay temas que son más relevantes que otros La idea no es Ver unos temas Y que se nos olviden Y ya pasar a otros Yo sé que les pregunto What is this? ¿Cómo me responden? What's this? It is a cell phone It is a cell phone Muy bien Si bien que hay cosas que Por más de que pase el tiempo Yo sé que esas estructuras Se les va a quedar acá En el día de la presentación personal Pero hay cosas que Pueden que se olviden O hay otras que Pueden que no Pero lo que no se les puede olvidar Son los tiempos verbales Yo siempre cojo El tema más importante De cada nivel Para unirlo con los demás temas Y que ustedes al final Al final de Digamos De todos los niveles No es como que Uy, aprendí un poquito En el primer nivel Pero ya me olvidó Aprendí algo en el segundo nivel Pero ya me olvidó No, la idea es Unir lo más importante Para que pues No solo aprueben los niveles Sino que Sí, cuando se acaban los niveles Ustedes digan Pues ya me puedo defender En todo Entonces, ¿cuál es el tema Más importante del primer nivel? El presente continuo El que es El del ING Para hablar de las cosas Que estamos haciendo En el momento Súper importante So, what do you remember About the present continuous? ¿Qué se acuerda En el presente continuo? What do you remember About the present continuous? Es caminando Corriendo Hablando Nadando Caminando So, for example How do you say Yo estoy enseñando inglés? ¿Cómo do you say Profesor? Teacher 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 Ah, ok Enseñar ¿Cómo sería? Enseñando ING Yeah Teaching Teaching English Now Remember this thing Recuerden que el presente continuo Fundamental A todos los verbos Le ponemos una ING Para que suene Ando, endo Yo estoy enseñando Trabajando Jugando Son acciones Que estamos haciendo En el momento So, I am teaching English now That's the affirmative Sentence Negative I am not Yeah Not Yeah Teaching In English Now Now The question ¿Cómo me pregunto ahora? ¿Estoy yo enseñando inglés ahora? Am I? Am I Teaching English Now So What do you have to do? You have to put the verb to be At the beginning Recuerden que para las preguntas Lo único que hacemos Es coger ese verbo to be Y lo pasamos de primeras Aquí me estoy autopreguntando Estoy yo enseñando inglés Ahora Now We want to say I don't know Sonia Está What? Está viendo televisión Sonia Sonia Please Please Watching TV Watching TV Good Watching TV We can say At the moment Vamos a decir En el momento Now Significa ahora At the moment En el momento Sonia is watching TV Watch ver So watching TV Viendo At the moment Now The negative Sonia Not Sonia Is We Is not Is not Okay Watch Watching TV In the moment In the moment That's good So Affirmative Sonia está Viendo televisión Negative Sonia no está Lo único que hay que hacer Es colocar el not Después del verbo to be Now for the question How do we act ¿Está Sonia viendo televisión? Is Sonia Watching TV In the moment In this moment What the moment Que es en el momento Para la pregunta Cogemos el list Y lo pasamos de primeras Y ya está So now If for example I ask you this question Are you Living In Barbosa How do you answer The affirmative How do you answer The affirmative Yes I am You are Living In Barbosa Entonces Pero si yo les pregunto esto ¿Estás viviendo En Barbosa? Ustedes me dirían Bueno Sí Yo estoy viviendo Entonces Yo estoy Allí En Barbosa Viviendo Living In Barbosa Si yo les pregunto ¿Estás viviendo En Barbosa? Ustedes me dicen Sí, yo estoy viviendo En Barbosa No, yo soy de Barbosa No ¿Estás viviendo En Barbosa? Sí, yo estoy viviendo En Barbosa Negative No I am No I am No Living In Barbosa Barbosa Yeah Same sentence But with the Are you Working Now ¿Estás trabajando ahora? Affirmative Affirmative Yes I am I am I am working now Working now Very good Yeah No I am not working now Ok No, no estoy trabajando ahora Now How did you ask me Está 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 Tu mamá Cocinando Está tu mamá Cocinando Are you Are you Mom Ok But 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 Recuerden que para eso es fundamental el verbo to be I am You are And Are you Y Como estamos hablando de ella Preguntamos con is Cierto So is Your mom Your mom Cocinando Cooking Cooking Let's say At the moment At the moment Está tu mamá Cocinando So remember one thing Take Take into account one thing If you want to ask a question You are going to start with are or is Recuerden que siempre que vamos a hacer una pregunta Empezamos con are o con is Con am Si vamos a preguntar Si vamos a hablar de tú Tú estás cocinando Tú estás lo que sea Si vamos a hablar de ellos Están ellos viviendo Si estamos hablando de nosotros Estamos nosotros Estos van con are Ahora si queremos preguntar Está él jugando Él viviendo Cuando estamos hablando de he Preguntamos con is Ella She Esto It Are Is Ok Por eso en este caso Utilizamos is Is your mom Cooking at the moment How do you answer The affirmative Yes My mom Cooking At the moment Yeah Cooking At the moment And negative No My mom My mom Is not Cooking At the moment That's perfect My mom is not Or isn't Remember We can say Is not Or isn't Cooking At the moment Podemos decir Is not O podemos hacer la contracción Que es isn't Very good Tell me Una pregunta ¿Por qué se coloca At en vez de in? ¿Por qué se coloca At en vez de in? Ajá Ok Esa es la forma Tenemos dos formas Bueno, cada vez Formas de decir in Tenemos at In On Todo depende Eso lo estaremos viendo Justamente en ese nivel Cuando utilizamos at Cuando utilizamos on Cuando utilizamos in Eso lo estaremos viendo ahí Mientras tanto Pues nada Tenemos In this moment Que significa En este momento In this moment Que es utilizado Pero Es muy más utilizado Este at the moment Que significa En el momento Y eso significa En este momento Son muy parecidas O sea Pueden utilizar cualquiera De las dos Es como por sacarla Pero pues At the moment Es muy utilizado En este caso Como les digo Por ejemplo El at También es utilizado Para las horas Si quieren decir Yo me despierto A tal hora I get up A ta 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 A tal hora Que justamente Eso lo estaremos viendo En este momento Digo en este momento No sino En este nivel Y eso Entonces El at Iría con at the moment Y el in In this moment Ok Yo Más o menos Ok Because now We are going to How do you ask me Stan Stan Falcao Y Luis Jugando En Europa A o is Are Are Falcao And Luis Luis Am Play ¿En Europa? In Europa In Europe Europe Ok Perfect Entonces vean Están Falcao ¿Por qué Are Porque estamos hablando De ellos Are Falcao Luis jugando El verbo jugar Play Le ponemos la ing Para que siga jugando En Europa In Europe Ok Affirmative Yes Yes They are Falcao En Luis O Podemos cambiarlo Por ellos Ellos están En vez de Falcao Ok They are Playing In Europe Europe Negative No Falcao And Luis They are No Oh They are Ok Are Not Are Not Playing In Europe Ok Good Aquí Podemos Profe Perdón Aló Señor Simon Cuénteme Ah Profe Perdón ¿Qué Significa El Paréntesis Que Está La Inks S S Sí Señor Ok Isn't La contracción Del Is Not Es decir Ustedes pueden Decir She's Not O La contracción De Estos Dos ¿Vale? Ok Sí Señor Es la contracción Es casi lo mismo ¿No? Exacto Lo mismo Acá Podemos decir Are Not O podemos Are Ah Ok Not Are Are That's Good Gracias Profe Gracias Profe Welcome So That's All About This Part Guys This Is Very Very Important Guys Es Muy Importante Muchachos Es El Verbal Porque Lo estaremos Uniendo Junto Con Otro Tema Que Tenemos Que Ver Y Junto Con El Presente Simple Que Es muy Importante El Lunes Cuando Veamos Haremos La Práctica Al Principio De La Actividad En La Con Ustedes Van A Poner En Cuenta La Hora Que La Vimos Ahorita Y La Parte De Del Presente Continuo Como les Digo En Este Nivel Va A ser Muy Importante Esta Parte De Los Temas Que Estén Muy Atentos Igual La La idea Es Que Aprendan El Lunes Les Comentaré Nuevamente La Parte De Las Notas De Cómo Vamos A Seguir Trabajando Cómo Vamos A Cambiar Ciertas Cositas Cómo Los Que Los Que Perdieron El Plan De Recuperación Que Tienen Que Hacer Y Listo Muchachos Pero Me Interesan Todo Eso Cojan La Hora Ahorita Tómense Por Vean La Hora 7 38 Bueno Ya Pasó Las Y Media Entonces Me Tengo Que Casi Le Forma Difícil Porque Si Les Soy Sinceros La Hora Es De Los Temas Que Más Se Olvida No Sé Por Qué Pero Es De Los Temas Que Más Que Más Se Olvida La Hora Entonces Para Que Estén Practicando Y Este presente Continuo Fundamental Muchachos Listo De hecho Con Las Copias Que Yo Les Envíe Creo Que La Primera Es Algo De Ahora Así Que La Pueden Ir Revisando Y La Pueden Ir Resolviendo Listo Muchachos Alguna Duda Alguna Preguna Do you Have Any Questions Any That No Ok Great Vamos 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 Ajar Esta Parte De Acá Y Nada Pues Nos Vemos Entonces El Lunes Ahorita Voy A ver Si Puedo Subir Las Clases De Una vez Y se Resendió El Grupo Listo So That's All Guys And See You On Monday Ok Bye Bye See You Profe Perdón Profe Perdón Que Bien Thank you Teacher Bye Thank you Aló Profe Eso Profe Perdón La Clase De Hoy Su Mercedes Después La Sube A Youtube Cuando la Manda Ay Si Y Ya Se Les Envió Acá El Grupo Listo Perfecto Gracias Profe Porque Es Va a Descargar Vale Perfecto La Aplicación Gracias Profe Listo Listo Ok Gracias Profe Ok Henry Bye Bye See you Everybody See you Thank you